La Compañía Salvadora de Trujillo, número 26, necesita de hombres y mujeres de buen corazón para poder socorrer las emergencias que se presenten en nuestra ciudad. Por eso lanzó la convocatoria de voluntarios. El requisito primordial, el principal requisito para la colectividad trujillana es tener la vocación de servicio. Ese es el principal requisito. Posterior a ello, estar física y mentalmente aptos para poder postular a esta prestigiosa institución. ¿Cuáles son los filtros que pasan los postulantes? Los filtros son cuatro. Una entrevista personal, el próximo filtro es un examen médico, un examen físico y posterior a ello un examen psicológico. En este proceso se seleccionará con rigurosidad a los postulantes, de acuerdo a un perfil psicológico en donde prime la responsabilidad y se expulsará a aquellos que solo buscan beneficios secundarios. Durante el tiempo de preparación de cada efectivo, que es aproximadamente un año, vamos cubriendo otros filtros. La institución, la exigencia es bastante rigurosa y aquella persona que viene por algún interés va a tener que retirarse por la misma situación de la exigencia que tiene la preparación de cada bombero. Actualmente la compañía de bomberos de Trujillo cuenta con personal para cubrir los turnos, pero carece de logística para atender todas las emergencias. La prueba de fuego fueron los incendios forestales que se registraron en la región. Tenemos cubiertas todas las guardias, las 24 horas las tenemos cubiertas, pero siempre tenemos que renovar porque cada año hay personal que se retira. Se retira aproximadamente 15 efectivos, pero las nuevas promociones que postulan ingresan 70 y por temas personales, temas de trabajo, logran graduarse solamente 20 o 25 efectivos. Las inscripciones para los voluntarios se realizarán en horario de oficina en las instalaciones de la Avenida España de lunes a viernes.